¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? A la fase 19 nos van a pedir alienígenas, ¿de acuerdo? Nos van a pedir alienígenas en esta fase y vamos, bueno, voy a mostraros los equipos que yo utilizo para pasarme esta fase 19 Tengo cuatro equipos, ahora os mostraré tres de ellos haciendo las últimas ocho barras de vida Empezaremos con Star Lord, ¿de acuerdo? Star Lord que va con un CTP de Ira poderoso, lo pondremos de líder y le pondré a Mapache de apoyo Que nos da un 40% de aumento de ataque a energía, no es una potenciación muy grande, la verdad es que está bastante cojillo No le he metido mucha chicha, pero no he querido meterle mucha chicha precisamente para poder utilizar los cuatro equipos Entonces hay algunos pues que van un poquito cojos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahora lo veréis en acción al personaje y por qué he llevado a Ángela Porque es el requisito que nos pide aquí, es llevar a Ángela, ¿de acuerdo? Cinco veces, ¿de acuerdo? Pues por ese mismo motivo he puesto a Ángela aquí para pasarnos esa fase, ¿de acuerdo? Después veréis que utilizo a Beta Ray Bill, a Thor y Odin, ¿de acuerdo? Beta Ray Bill no lleva Insight, lo único que llevamos aquí es el tema del 60% de aumento del daño de rayo Y la bonificación que nos da tanto Beta Ray Bill como Odin, ¿de acuerdo? También ya os digo que no va muy potenciado porque podría ponerle en vez de Odin, podría ponerle a Valkyria Y haría muchísimo más daño, ¿de acuerdo? Pero vuelvo y repito, esto ha sido para intentar llevar los mayores equipos posibles Para intentar desbloquear la fase cuanto antes, ¿de acuerdo? Y luego vendría el tercer equipo, el tercer equipo que sería Thanos, Próxima y el Calamardo, ¿de acuerdo? Que este equipo pues ya tiene más cara y ojos, Próxima lleva Insight, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, este sí que está un poquito más potenciado, tiene un poquito más de potencia de ataque Por lo menos mucho más que Starlor y que Thor, ¿de acuerdo? Y por último, y por último vendremos con Gamora de líder, Valkyria Y llevaremos aquí a Groot que también Groot lleva un CTP de percepción, ¿de acuerdo? Estos son los cuatro equipos que vamos a utilizar para pasarnos la fase 19, ¿de acuerdo? Starlor, Thor y Thanos, veréis las últimas ocho barras de vida y Gamora veremos al completo, ¿de acuerdo? Pues sin más, bueno, Gamora va con ir a poderoso, Starlor va con ir a poderoso, Thor va con ir a poderoso Y Thanos va con ir a poderoso, o sea, los cuatro van con ir a poderoso, ¿de acuerdo? Pues sin más, ¡vamos al lío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí estamos en la fase 19, vamos a ir con Gamora, ¿de acuerdo? Aquí la rotación que utilizo es la 6, 3, 4, esperamos medio segundo, la 1 y la 5 Y luego 1 y 2 para terminar de acompañar, ¿de acuerdo? Bien, el personaje hace muy buen daño, ya veis que se le baja muy fácil las barras de vida, también hay que tener en cuenta que va bastante potenciada Gamora ¿Qué ocurre? Aquí perdemos mucho tiempo, no sé si os acordaréis cuando os dije al principio del todo cuando salió el jefe Que cuando nos mandaba a la otra fase, a la otra zona, se perdía mucho tiempo, ¿de acuerdo? Cuando se perdía mucho tiempo y se iba a perder mucho tiempo en fases más altas, ¿de acuerdo? Mira, aquí estamos en el minuto 4, 17, ¿de acuerdo? Hemos tenido aquí a Bruja, que Bruja es un personaje que aquí cuesta bastante Cuando nos mandan a los jefes, ya sabéis que es o Apocalipsis, o Calamardo, o... ¿cómo se llama esta? O Bruja, Bruja es, digamos, de los 3 es la más complicada, ¿vale? Ahora aquí va a venir con unos rayos, estos rayitos de aquí, este de aquí, este de aquí, que se van a ir acercando hasta formar un cuadrado Simplemente es moverse por el mapa y mientras se vayan, las líneas estas se vayan juntando, ¿de acuerdo? Es ir moviéndote para quedar en el centro y que no te joda, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, perfecto, ¿veis? Fácil, sin ningún tipo de complicación Y ahora viene cuando Can, si estáis viendo, justo nada más que haga ese ataque, no le ataquéis vosotros Esperará que salga el círculo, ¿de acuerdo? Y siempre saldrá este circulito y en alguna parte del círculo, en este caso es esta de aquí Vendrá con una obertura, ¿de acuerdo? Es una señal de que el personaje tiene que colocarse aquí Para que no nos mate, este ataque es mortal Si te pilla, el personaje muere, ¿de acuerdo? O sea, se muere Vamos a verlo, ¿veis? ¡Bum! Entonces nos ponemos aquí y ya evitamos el ataque Ahora golpeamos para intentar sacarle la mayor parte de barra que podamos Y vuelve a repetir otra vez el mismo ataque Que simplemente es colocarse ahí, abrirse paso Ahora vendrá con el circulito, ¿de acuerdo? ¡Pum! Y como podéis comprobar, en esta zona va a ser la zona segura Con lo cual, estamos aquí, tenemos que meternos aquí Si queremos sobrevivir, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos al lío, ¿veis? Sin ningún tipo de problema ¿De acuerdo? No es difícil, no es difícil Pero sí que te hace perder mucho tiempo ¿De acuerdo? Te hace perder mucho tiempo Es por eso que se me ha complicado un poco el tema de poder hacer lo de los 100 segundos el reto Aquí se pierde mucho tiempo De hecho, si os dais cuenta, hemos entrado en el minuto 4.17 Y vamos a acabar en el minuto 3.12 O sea, sé más de un minuto aquí liados con esta vaina Es un minuto de tiempo perdido ¿De acuerdo? Entonces ahí ya se nos complica mucho Por mucho que yo le haga daño y que le pueda bajar rápido las barras de vida Es que ya es un minuto menos con el que contamos Digamos que salimos de serie con 4 minutos Porque uno es para perderlo allí Sobre todo si te toca la bruja Entonces, pues nada, ahora, pues claro Poder hacer en ese tiempo es muy complicado Que es lo que os comentaba al principio del todo Que es complicado el personaje a medida que vayamos subiendo Aunque halagamos muy rápido en algunas fases que podemos saltárnosla Pero, por ejemplo, la que nos manda a los jefes Es una putada Porque ya te digo que es un minuto de pérdida de tiempo Es una putada Sinceramente, yo creo que de todas las animaciones de los jefes que hay Esta es la más larga de todas O sea, es la que más tiempo te hace perder Bien, ya nos quedan solo 11 barras de vida Hay que evitar ahora este ataque Sin problemas También he fallado en alguna que otra rotación Ya estamos en las últimas 8 barras de vida Y aquí me he equivocado con la habilidad número 6 Que tenía que haberla lanzado al principio del todo Se me ha ido la pinza Porque podría haber terminado en 48 Pero bueno, ha sido un fallo técnico Bien, pues ya habéis visto Habéis visto los primeros 3 ataques Star Lord que le han sobrado 14 segundos Ya os digo que también iba muy poco potenciado Llevaba su propio liderazgo Más el del mapache Eso no era mucha potencia Gamora iba mucho más potenciada Y, por ejemplo, Thanos también Le han sobrado 14 segundos Por ejemplo, Thor, Beta Ray Bill y Odin Le han sobrado 0,41 ¿De acuerdo? Y Thanos le han sobrado 2 minutos 16 ¿De acuerdo? Thanos ha sido y Gamora, pues 1,45 como habéis visto Entonces, el que mejor tiempo ha hecho de todos Ha sido Thanos, ¿de acuerdo? Que el próximo día probaré lo que es Thanos, Proxima y Valkyria ¿De acuerdo? A ver si así conseguimos con esa potencia extra Quitar el calamardo y meterle Valkyria Que es mucho más potente En temas de potenciación A ver si conseguimos lo de los 100 segundos ¿De acuerdo? Sinceramente, en cualquier fase de 19 Sobradamente menos de 100 segundos Este se ha complicado un poco Y es lo que os digo Que se pierde mucho tiempo Ya habéis visto que ha sido más de un minuto De pérdida de tiempo En el jefe en bruja ¿De acuerdo? Pero es que hace unos ataques El ataque ese que es de las líneas concentradas Que al final acaba en un cuadrado Ahí, como te cace mucho Palmas No puedes ponerte a atacarle enseguida Con algún ataque fuerte Porque va a hacer el circulito Y ese ataque Si te pilla Y no te has movido al sitio correcto Es muerte instantánea Entonces pues es un poquito complicado ¿De acuerdo? Es un poquito complicado Porque se pierde mucho tiempo Pero bueno, esto es algo Que ya os dije ya La primera vez que probamos al jefe Para ver los patrones de ataque Que ahora era facilito, sencillito Pero a medida que fuéramos subiendo Pues la cosa se iba a complicar Un poquito más Aunque una fase 19 Sigue sin ser un reto Por lo menos en mi cuenta Con la cuenta que tengo Y llevándote 4 No es un reto todavía Eso supongo que a medida que vaya subiendo Entonces ya se empezará uno A encontrar más problemas Porque ya no podremos hacer Con un solo ataque Una sola rotación Y pasar de 10 barras de vida En 10 barras de vida Saltándonos todo lo que hay por en medio Entonces ahí se va a complicar un poco Por eso es lo que os dije Que este personaje En fases más altas Iba a ser un dolor de huevos ¿De acuerdo? De momento Pues bueno Vamos a ver en el siguiente reinicio Voy a ver si consigo Hacer lo de los 100 segundos Y pues bueno Ya habéis visto Ya habéis visto el personaje Tiene su Tiene su que ¿De acuerdo? Pero teniéndote 4 Y teniendo buenas cuentas No va a resultar Nada complicado De momento Ya cuando vayamos en fases más altas Ya hablaremos del tema ¿De acuerdo? Pues nada chicos Hasta aquí Hemos llegado con el vídeo De la sección jefe Can el conquistador Espero que os haya gustado Y os haya servido de ayuda Y ya sabéis Cualquier tipo de duda O cualquier tipo de consulta Que tengáis Me lo dejáis abajo en comentarios E intentaré resolver vuestras dudas Lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!